Noche Noche Si tu la vieras Dile que vuelva No quiero nada Si no es con ella Noche Noche Que manera mas tonta de perder Cambiarlo todo Por nada Un paraíso Era ayer Pero los sueños Se acaban Que manera mas tonta De perder Que manera mas tonta De perder Cambiarlo todo Por nada Un paraíso Era ayer Pero los sueños Se acaban Que manera mas tonta De perder Noche Noche Solo por la calle Hablo conmigo Hablo conmigo Sabes Que sin ella soy Un barco perdido Noche Si tu la vieras Si tu la vieras Dile que vuelva No quiero nada Si tu es con ella Noche Que manera mas tonta De perder Cambiarlo todo Todo por nada Todo por nada Un paraíso Era ayer Pero los sueños Se acaban Que manera mas tonta De perder Que manera mas tonta De perder Cambiarlo todo Por nada Un paraíso Era ayer Pero los sueños Se acaban Que manera mas tonta De perder Yo Que te ame Con ilusión Que te di mi corazón No merezco Que pretendas Olvidarme Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme Sin guardarme Nada que Pudiera Darte Yo Que te ame Con ilusión Que te di mi corazón No merezco Que pretendas Olvidarme No Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme Sin guardarme Nada que Pudiera Darte Eh 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 Te quenes tarde Para hablar De una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad, a veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, no Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Tú, no serás como las que conocí ayer Tú, eres distinta No lo puedes ni creer Tú, has terminado con mi búsqueda de amar Tú, la que mis sueños convertiste en realidad No tengas miedo No tengas miedo Si fui volcán, si fui don Juan, si fui viajero Es porque el hongo Quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Si aprendí a amar Te enseñaste tú Tú, serás de mí lo que ninguna pudo ser Tú, eres bonita como nunca imaginé Tú, la preferida de mi vida habrá de ser Tú, llenas mi vida de amor y de placer No tengas miedo Si fui volcán, si fui don Juan, si fui viajero Es porque el hongo Quien a mi vida diera todo lo que hoy tengo Se ha aprendido a amar Me enseñaste tú Tú eres una más Eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me haces feliz Tú eres una más Eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz Y yo que hasta ayer solo fui un holgastán Y hoy soy guardián de sus sueños Este amor la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tobe desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada fe Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También Él 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 Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando se con sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se han cerrado a un cristal La quiero a morir La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo cantar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme El solo suyo El solo suyo La quiero a morir Tengo él Tengo él Tengo él Tengo él Tengo él a mis brazos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo él Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tengo él a mis brazos Tengo él a mis brazos Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tengo él a mis brazos Tengo él a mis brazos Tengo él a mis brazos Sé que mucha gente está diciendo Que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos Pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos al infierno ¡Oh, oh, 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 Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Demasiado bello para ser tan cierto Como en un sueño pude hasta volar Demasiado lindo, demasiado bueno para ser verdad Era un día muy claro para pensar en lluvia Era muy temprano para despertar Éramos tan felices que en ningún momento pude pensar en el final Más lo debí imaginar Era muy bello para ser real No se puede ser tan feliz Siempre algo tiene que pasar Siempre que pasa el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Siempre que pasa el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Cuando seas feliz es cuanto más se teme Dan poco de miedo la felicidad Piensas en la vida Piensas en la vida, piensas en la muerte Piensas en la vida, piensas en la muerte Y al final te olvidas de lo demás Siempre que pasa el amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima, hay una lágrima, hay una espina en el corazón Siempre que pasa el amor, hay un herido y algún dolor Hay una lágrima, hay una lágrima, hay una espina en el corazón Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si llega en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuerzo el fuego Calmentando su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves, si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuerzo el fuego Que me quemó su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Lo he intentado todo Para olvidarte Ya no me quedan estrategias Sin estrenarse De nada me han valido los consejos De mis amigos Y al final de las conversaciones Caigo contigo Compro un libro y no lo leo Voy al cine y no lo veo He tratado inútilmente De olvidarte Pero que va Tú sigues aquí Y en el intento de olvidarte Más pienso en ti Pero que va Tú vives en mí Todo lo que miro Todo lo que miro Todo lo que toco Todo lo que escucho Inevitablemente Me recuerda a ti ¿Dónde hallaré olvidaridad? Ayúdame Dios mío ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Jajjá! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero te vas, tú sigues aquí Y en el intento de olvidarte, más pienso en ti Pero te vas, tú vives en mí Todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que escucho Inevitablemente, me recuerda a ti Oye mujer, dile Él se cree, muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor Él se cree, el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca, al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de nacer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile, que improvisar y les daría Que dibujé sobre tu cuerpo Que dibujé sobre tu cuerpo Que perdiste cada día Que perdiste cada día Donde estallas de nacer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron a morir Solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile, que improvisar y les daría Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco tanto o menos Ay Dios mío, qué bonito es Sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere Siempre a su lado Disfrutar cada momento Cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo Hasta donde nos lleve el viento Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando ya estoy a tu lado me siento un hombre feliz No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta como me besas yo sin ti Me gusta como me besas yo sin ti no sé vivir No sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti Por esa mujer que yo quiero Tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño mami te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia Diga que me locura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo muy contento Cuando te vas me pongo triste Te lo comprendo cariño Te vuelvo a hacer con mi medicina Ay Dios mío que bonito es el mis enamorado Tiene la persona que uno quiere Siempre a su lado A su lado Anaísa Cuídete negro Écha mi agua bendita Vamos ¡Vamos! 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 Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la abuela No entiendo cómo tú pretendes Ser feliz Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Sé que algún día Te hará falta De amor Y no lo digo por despello Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Y te lo advierto Y te lo advierto de una vez Mejor 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 Y te lo advierto de una vez Y te lo advierto de una vez Mejor Te lo advierto de una vez Y te lo advierto de una vez Y te lo advierto de una vez Te dejé mensajes, no sé cuantas veces, y tu contestadora, repite insolente. Te busco en la calle, desesperadamente, pero nadie sabe, dónde se te prende, dónde. Dime dónde, a quién te entrega, dime si es que no te enteras, lo que sufro, al no tenerte. Vida me muero por verte, creí que eras tú, la dueña de mi luz. Pero me equivoqué, fui tan solo un ruquete de tus manos, de tus besos, de tus labios. Perdón, la culpa no es de ti, la culpa no es de mí. El destino es así, la vida muchas veces hace trampa, ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada. Explícale las veces que dijiste que me amabas, y tu piel contra mi pecho con locuras se abrazaban. Explícale el motivo de las noches y los días, que juraste atodillaba que no había quien querías. Explícale las noches de pasiones y delirios, y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo. Explícale que fuimos los amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegaran al cielo. Explícale el motivo de las noches de pasiones y delirios, que los amores cobardes nunca llegaran al cielo. Explícale el motivo de las noches de pasiones y delirios, y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo. Explícale que fuimos los amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegaran al cielo. Dile que también me amaste, dile que no me dejes solo en este amigo, yo tampoco soy culpable, fue la vida deseadada que te puse en mi camino. Dile que también me amaste, dile que no soy perfecto, solo quiero que comprendas, que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Como un cuchillo en la mantequilla Entraste en mi vida cuando me moría Como la luna por la reina Así te metiste entre mis cúpidas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Tú, y así me fuiste despertando De cada sueño donde estaba Tú, y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba Que aquello fuera tan feliz Pero Cupido se apiado de mí Se apiado de mí Cupido se apiado Se apiado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del vuelo Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Tú, y así me fuiste despertando De cada sueño donde estaba Tú, y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba Que aquello fuera tan feliz Pero Cupido Se apiado de mí Se apiado de mí Cupido se apiado Se apiado de mí Y no, y no, y no, y no 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 Para Comunicación con Cupido, 1-800-CONFLICTOS Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie, nadie, nadie lo buscaba, nadie lo A que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí Cupido se ha piado, se ha piado de mí Y no, y no, y no, y no Y no, y no, y no Y no, y no, y no Y no, y no, y no, y no, y no Y dicen por ahí Acogió ¡Ahorita!